y disfrutando de las ricas aguas del río colorado viendo los patos nadar estamos preparados para subirlos al taxi e ir a dar un tour por todas las aguas del río colorado y andamos disfrutando de esta odienda río colorado un bello atardecer en el río colorado estamos esperando el taxi porque lo lleve a diferentes lugares saludándolo desde el río colorado un bello atardecer en el río colorado desierto de arizona y al otro lado aquí este otro lado laulín del estado de nevada estamos en estas adiendas disfrutando de este atardecer que chévere la estamos pasando aquí agua fresca y sabrosa refresca el cuerpo de inmediato un poco más río colorado laulín del río colorado el maestro el maestro el maestro el maestro el maestro el maestro Gracias.